El actor y director de cine británico Alan Rickman ha fallecido a los 69 años víctima de un cáncer que padecía desde hace tiempo, según informan varios medios británicos de fuentes cercanas al intérprete. La familia del artista ha emitido un comunicado en el que aseguran que Rickman ha muerto rodeado de familiares y amigos. Rickman fue un intérprete versátil que se movió entre el cine, el teatro y la televisión y llevaba trabajando en el sector desde hacía más de 30 años. El actor era uno de los más queridos y aclamados del cine británico gracias a la profundidad de sus recursos interpretativos, adquiridos en el teatro, y a su poderosa voz. Se dio a conocer sobre todo por sus papeles de villano en Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, 1992, por el que consiguió un premio BAFTA al Mejor Actor de Reparto, y La Jungla de Cristal, 1988. Entre sus trabajos más elogiados se encuentra el del profesor Severus Snape en la saga de Harry Potter, entre las películas que interpretó este actor de voz extraordinaria cabe destacar también Sentido y Sensibilidad, 1995, Dogma, 1999, la parodia de Star Trek titulada Héroes Fuera de Órbita, 1999, Love Actually, 2003, El Perfume, 2006, Sweeney Todd, 2007, en la que daba vida al juez Terpino, y todas las entregas de la serie de Harry Potter, basada en las novelas de la autora británica J.K. Rowling, Rickman se inició en el teatro e ingresó en la prestigiosa Royal Shakespeare Company por primera vez en 1978. Tras abandonar la compañía durante un tiempo, regresaría otra vez en 1985, en esta segunda etapa interpretaría papeles como, Enrico Efgen, en la adaptación teatral de la novela Mephisto, 1986, Jax, en Cómo gustéis, 1985, Aquiles, en Troilo y crecida, 1985, Hamlet, en su homónima, 1992, y Antonio, en Antonio y Cleopatra, 1998, su primer éxito internacional llegó sobre las tablas, en 1985, con el personaje del Visconde de Balmonte en una adaptación de las amistades peligrosas que triunfó en el West End de Londres y en Broadway. Rickman se casó en 2012 con Rima Orton, una profesora de economía a la que conoció cuando eran adolescentes y con la que mantenía una relación desde 1965. El actor, que en alguna ocasión dijo que nació con la tarjeta del Partido Laborista bajo el brazo, fue un activo militante político, lo mismo que su mujer, que se ha presentado dos veces como candidata al Parlamento por esa formación. Como director se puso tras la cámara en 1995 en The Winter Guest, un aclamado drama protagonizado por Emma Thompson y su madre Perida Law, en 2014 dirigió a Kate Binslet, con la que coincidió en sentido y sensibilidad, en Un Pequeño Caos.